A este viernes 14 de agosto, el país registró 802 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 136 son por nexo epidemiológico y 666 por laboratorio, para un total ya de 26,931 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años, 12,416 mujeres y 14,515 hombres, de los cuales 19,964 son costarricenses y 6,967 extranjeros. Se contabilizan casos en todos los cantones del país. Se registran 8,785 personas recuperadas en 80 cantones. 373 personas se encuentran hospitalizadas, 99 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 12 a los 85 años. Para este viernes se reportaron 9 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 3 mujeres, de 39 a 92 años. En total se contabilizan 281 fallecimientos relacionados con COVID-19 en nuestro país.